Poder ejecutar obras de acueducto en los corregimientos, cosa que en la actualidad no puede hacer Endupar, es uno de los ajustes que a juicio el gerente debe darse en el objeto social de la empresa. El señor alcalde dice, Endupar tiene que tener la responsabilidad de operar en los corregimientos como si estuviéramos operando acá. ¿Eso le va a favorecer a los corregimientos? Perfecto. Bienvenido esa reforma para que pueda operar allá. Endupar puede de pronto, si le piden en La Paz, hacer una consultoría y cobrarla. Esos son ingresos que vendrían para la empresa. Ante los medios de comunicación, el gerente Luis Eduardo Gutiérrez dijo que Endupar debe responder a las múltiples necesidades que hoy en materia de servicios públicos tiene el municipio, incluyendo temas como la recolección de basura que hoy está en manos del sector privado. Yo puedo prestar energía, yo puedo ponerle la competencia eléctrica a Ibe acá, pero los estatutos en este momento no me lo permiten. Yo puedo prestar gas, yo puedo limpiar los parques. Si la alcaldía me va a dar a mí un contrato para yo limpiar los parques, yo le tengo que decir que no porque el objeto de los estatutos no me lo permiten. El funcionario reiteró que para ampliar el objeto social de la empresa se requiere el concurso de la junta directiva que preside el alcalde Freddy Socarraz. Como eso es una reunión de accionistas, son los dueños los que toman la decisión y miran qué tipo de empresa, por ejemplo, qué tipo de servicios va a prestar, que eso es lo más importante.